Dentro del Poliforum Panamericano, vestidos de gala y ante la comunidad educativa completa, el doctor Abraham Mendoza Andrade tomó protesta como nuevo rector de la Universidad Panamericana, haciendo historia como el primer alumní en asumir el cargo en el campus Guadalajara. La ceremonia de investidura y toma de protesta del nuevo rector comenzó con las palabras de quien estuvo al frente de la prestigiosa universidad por seis años, el doctor José Antonio Esquivias Romero, quien dirigió unas palabras al doctor Mendoza Andrade y agradeció a su equipo de trabajo y familia por lo logrado. Hoy, al pasar el testigo al doctor Mendoza, lo hago con confianza de que nuestra universidad está en manos capaces y comprometidas. Su liderazgo traerá nuevas perspectivas y oportunidades. Destacado por su sólida formación académica y su trayectoria como investigador y profesional en ingeniería industrial, el también maestro en ciencias, asumió el puesto la mañana de este miércoles 14 de agosto, agradeciendo a su familia y reconociendo a quienes ocuparon el cargo antes de él. Afrontaremos juntos los desafíos venideros con esperanza y determinación, sabiendo que el futuro de este país depende de una responsabilidad compartida y del trabajo en equipo de todos los que estamos hoy aquí. Asumo con entera humildad y determinación el cargo conferido. Inspirado en la misión de la institución educativa, Abraham Mendoza Andrade, nuevo rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, detalló como uno de sus principales objetivos el conectar con las personas, así como el de inculcar la vocación de servicio entre las y los estudiantes, indicando como elementos fundamentales la docencia, la investigación y la asesoría universitaria. Durante los próximos tres años, Mendoza Andrade llevará las riendas de la institución educativa inspirada en el humanismo cristiano, la interdisciplinariedad y la búsqueda de la verdad en todas las áreas del conocimiento. Con imágenes de Jonathan Mecalco, Jordan Leonel, Quiero TV.